La primera parte es de curiosidad, la segunda también es de curiosidad, de misterio. Yo manejo alrededor de 28 tonalidades, pero porque yo soy muy dramático. Pero las que tú necesitas son los 9, 6, 7, una tonalidad de escasez. Oye, me acabo de llegar, me acabo de autorizar, me acabo de autorizar este precio, me lo acabo de autorizar. Con esa tonalidad. Oye, oye, ¿qué crees? Te lo mito. No, oye, me acabo de autorizar esto. Y si se fijan, todo el delivery, todo el lenguaje corporal, todo va congruente con eso. Aunque sea mentira, ¿sabes? Oye, me acaba de llegar esto. Lo has tenido ahí guardado, no se te ha vendido, pero te acaba de llegar. Otra es la tonalidad de certeza. Te aseguro que si estás en la mitad de satisfecho con mis demás clientes, el único problema que vas a tener es que no me conociste a esas cifras. ¿Cómo ves? ¿Qué suena que usted? Y te haces para atrás. Yo uso muchas tonalidades. La tonalidad del cierre, señores, es una tonalidad de compasión. Si ustedes están diciendo, ¿lo quieres para hoy o para mañana? Esa es una tonalidad de certeza, tener un patrón de pelea o huy. Cuando alguien siente que le quitas el control, o pelea o huy. Entonces no quieres jamás que la persona piense que está perdiendo el control, cuando nunca lo tuvo el control. Nunca tuvo el control de voltear cuando le hablé, ni de sentirse como se sintió cuando controlé su enfoque. Jamás tuvieron el control de nada, pero tienen la ilusión de vivir al vendrío. Entonces, una venta se cierra así. ¿Cómo ves? ¿Te suena justo? Y te haces para atrás. Yo sí estoy en persona, y la persona está más pequeña que yo, no estoy tan grande, pero estoy más o menos grande. Hago esto. ¿Te suena justo? Veo para atrás y les enseño las manos. Siempre. Para que la persona de nuevo no sienta que le estoy quitando el control. Te suena justo. Así vamos a cerrar. ¿Te suena justo? Y con esa tonalidad de compasión. Casi casi lo que estamos haciendo es esto. Cómprame. Sí. Y de nuevo, prendes otro patrón de conducta heredado que tienen, de maternidad o de paternidad. Se me hace que, la verdad, lo que les puedo decir en general y esto, preguntas, dudas, preguntas. Antes. Hello. El video que estoy grabando. Para mi canal de intro. Te paso. ¿Cómo estás el tema? Si lo aguantan, dice todo es interesante. Salgo, grabando mujeres en la calle con cámaras públicas. ¿Cuántos años tú? Alivine. ¿25? Llevo estudiando esto desde 16 años que lo conocí. Leía mucho profesor de lingüística. Platicaba y dije, ¿sabes qué? ¿Cómo te puedo hacer el día? ¿A los 20? ¿A los 20? ¿Chavas? ¿Cómo? ¿A los 20? ¿A los 20? Nadie simbotiza sin su consentimiento. Entonces, si ellas quieren, claro. Pero, de nuevo, nadie entra en trance si no quiere. ¿No creen que ando violando a gente con mis dos? Yo manejo cuatro. Ah, bueno, las cuatro. El cliente uno tiene dinero, está apurado, quiere comprar ya. Ahora, este cliente si se te va, deja de ser vendedor. Dedícate a otra cosa. Hay gente, de hecho tenía yo una clienta que estuvo ocho meses investigando una camioneta que quería comprar, ocho meses con su esposo, investigando la camioneta. Va al dealership, después de investigar la camioneta, y le dice, la chava pone el dinero en la mano, le dice, oye, quiero esa camioneta al vendedor. Y el vendedor le dice, ah, la que le falta esto, sí, véngase. Y no la compró la chava. Y después el chavo trató de insistirle en que compraron la camioneta. Lo que se me hace ridículo, después lo que le digo, bueno, es el primer cliente. El segundo cliente sabe que tiene la necesidad. Sabe que tiene que tomar acción. La única diferencia entre el primero y el segundo, es que el segundo todavía tiene tiempo de considerar opciones. Esos dos tienen que tomar acción, pero no tienen ninguna presión de tiempo. No tienen nada de presión de tiempo. Y nada más está curioseando. ¿Sí? Esta gente es pérdida de tiempo. Es pérdida de tiempo. Disculpe por la interacción. No, diga. Este, ahorita hiciste un ejemplo de el amigo que no se compró. Bueno. No es mi amigo. Ah, sí, vaya. El comprador que no se compró, ¿eh? Y que te trajo más clientes. Sí. Entonces, ¿es pérdida de tiempo o no pérdida de tiempo? Ese hombre, la razón por la que no me compró mi hermano fue porque, una, falleció su hermana y dos, lo corrían de su trabajo. Él era cliente hasta antes de pagar. Fue una situación especial. Y me di cuenta de eso, que ya no quise verme agresivo y hablarle de inglés cuando estaba el informe de zapasar. Entonces, ¿sí? ¿Qué conocías de la atención? Ah, creo que ya la atención lo que voy a decir. Ok. ¿Cuánto hiciste tus datos? Creo que sí. ¿Ahora tienes que estar en San Pedro? A la una. Eh, 1225, ¿te vas a ir el número? ¿En qué huele? No, ahorita, ahorita. Ya están colando. Una vez que identificas quién es cliente y quién es no cliente, digo, quiero pensar quién es como que, ah, tú no es cliente a Dios. Este, ¿cómo los tratas? ¿Cómo los manejas? Según mí, si yo estuviera tomando llamadas para una empresa y me importara el tiempo, lo más probable es que les diera bye-bye. Si no pasa mi prospección, le doy bye-bye en medio. Sí, pero ahorita, como tengo más tiempo, yo soy el que hace todo y yo soy el que eventualmente le caen dinero ahí en el negocio, entonces sí los, les ofrezco ayudarlos de otra forma. Lo que yo hago es que, oye, ¿sabes qué? No te empujes, no pasa nada. Si alguna vez quieres una sesión de hipnoterapia, la doy gracias. Hasta la fecha jamás he pebrado. Entonces, ¿de qué es? Si te puedo ayudar con cualquier otra cosa, mi hermano. Y así, y así dejo, y así cierro la interacción. Si te puedo ayudar, me hagas. Y así cierro. Y hay muchas veces que sí he mandado a gente con otras personas. Ya que sabes que yo no te puedo ayudar, pero te lo compro. Esa es parte de mi ética, la noticia que tengo. El último tipo de cliente. El último tipo de cliente es una persona que no quiere comprar, no tiene la necesidad y simplemente enojado con la vida, no quiere que le hables. Y también esta persona es perdida de tiempo. O esta persona, por lo general, lo obligan a que pide informes, lo obligan a que vaya, lo obligan. Entonces, él no quiere estar ahí. Lo detectas bastante rápido. Son buenos clientes. ¿Se le hace? Sí, si están peleados con la vida, véndele droga. Ha, 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 ha.